Al participar en el Talent Campus del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la actriz y productora Vanessa Bauche recomendó a los jóvenes asistentes que no se frustren cuando un director de cine no los elija para un papel. Desde la no frustración, desde el amor y desde lo que sí se puede hacer, desde lo que sí tienes, no acomodarse, apoltronarse, amargarse, porque el teléfono no suena las veces que quisieras ni para lo que tú quisieras hacer, porque la vida en general no es así. Hay momentos en los que el actor también dice que no a algo y también es igual de doloroso y es un momento delicadísimo, porque cuando alguien te ofrece un trabajo creativo es porque es una declaración de amor. ¡Gracias!